Antes que nada un abrazo grande a todas las madrecitas de todo el planeta donde nos estén viendo Pues esta es una gran oportunidad para felicitarlas a todas Ya que este medio nos ofrece eso precisamente Cantarles a donde quiera que se encuentren en cualquier rincón del planeta ¡Qué barbaridad! Muy contento, muy agradecido Vamos a ver cómo nos sale esto porque bueno, nunca lo hemos hecho pero es con mucho amor Primero que nada vamos a cantarles las mañanitas, claro que sí Y esto dice así, venga a ver Estas son las mañanitas que te canta aquí feliz A todas las madrecitas soy Marco Antonio Solís Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste El día que tú naciste, nacieron todas las flores En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Bien Un abrazo a todas El día que tú naciste, nacieron todas las mañanitas El día que tú naciste, nacieron todas las mañanitas